qué tal compañero bueno ya estamos de nuevo por aquí con las energías bien cargadas y con muchísimas ganas de seguir adelante creando contenido interesante para ti y es que vengo de los primeros periodos vacacionales ya me ha cogido mis primeros 15 días bien merecido y he estado de ruta por la isla de lanzarote y te tengo que decir compañero que te voy a recomendar 100% la visita a esa maravillosa isla en verdad todas las islas de canarias son bonitas pero bueno he estado en lanzarote que hacía 12 años que no la visitaba y de verdad que lo pasé increíblemente bien en familia visitando lugares súper épicos súper bonitos comiendo pues de lujo como te puedes imaginar pero te voy a recomendar que la visite porque tiene entornos impresionantes como lo son el parque nacional del timanfaya lo que es la ruta de lo que es los jameos del agua y la hueva de los verdes en lo que es el mirador del río lo que es uno de los pueblos más bonitos de españa que este hice en fin es que tiene zona la playa de papagayo fin es que no te aburres porque tienes muchísimo que hacer y muchísimo que disfrutar eso sí compañero la verdad que no es la mejor isla para tú viajar con tu drone porque tiene poquitas zonas libres de restricciones bueno voy a voy a empezar a hablarte del tema de hoy y vamos a tratar dos temas en concreto el primer tema vamos a hablarte de la letra pequeña de la conversión de pilotos rpa ya sabes que hace relativamente pocos días subí un vídeo al canal que lo hice desde lanzarote enseñándote paso por paso a realizar la conversión y evidentemente tenemos que realizar esta conversión si tú tienes un certificado como el mío que fue emitido antes de la entrada en vigor de la normativa europea o sea que corre ese vídeo y realiza tu conversión pero hay una cosa importante y vamos a leer la letra pequeña vale porque a esa no da no da puntadas sin hilo no como se dice no y otro tema interesante del que vamos a hablar es que señores estoy conociendo a muchos neandertales digitales esto que no suena ofensivo ni nada es simplemente una broma pero sí que verdad compañero que tenemos que actualizarnos en todo lo que tiene que ver con los entornos digitales y de ese tema también vamos a hablar en el vídeo de hoy compañeros ponte cómodo porque comenzamos bueno vamos directamente a hablarte de ciertos aspectos y de la letra pequeña y de cosas que me he ido enterando e informando de este procedimiento de conversión de certificado vamos a empezar hablándote de muchas academias en 2014 en adelante cuando el mundo de los drones era muy desconocido pues salió mucho listillo y mucho espabilado que te vendían el cursito de piloto profesional de drones te daban un certificado y el curso valía el amor 50 euros 40 euros 100 euros 150 euros se quedaban con tu dinero y que sepas compañero que esos certificados no tienen ninguna validez a esa en la letra pequeña pone de que va a revisar todas las conversiones a todos los procedimientos que nosotros le vamos a enviar ahora a través de este procedimiento valga la redundancia y lo van a revisar de manera manual certificado por certificado y si hay un silencio burocrático y pasa el tiempo y no te responden date porque no te van a dar el acceso a que realicen la conversión de tu certificado vale lo que puedes hacer es abrir un proceso de reclamación y a ver qué pasa vale si no te responden lo que tendrías que hacer compañero es formarte empezar la formación dentro de lo que es la normativa europea vale categoría abierta y categoría específica si quieres llegar a la categoría específica como te comentaba en 2014 había mucho desconocimiento y mucho listo y mucha supuesta academia que me dieron muchos pelotazos y seguramente van a caer vamos va a ser una auténtica criba este procedimiento de conversión de certificado vale otra cosa importante seguramente mucha gente en 2014 se formó y hoy en día ya ni siquiera vuelan drones ni siquiera se acuerdan de nada sabe ni se acuerdan ni siquiera se acuerdan de que hicieron un curso de piloto profesional y seguramente por este procedimiento que tenemos un periodo que concluye el 1 de enero de 2022 a partir de ahí pues la gente que no lo ha presentado todos esos certificados van a dejar de tener ninguna validad o sea que van a caer muchísimos muchísimos certificados entre los listillos y la gente que ni se acuerda de que se formó como piloto o que vendieron los drones o que pasaron del tema de los drones vale otra cosa importante y es que me están llegando muchos mensajes de muchísimos compañeros muchísimos compañeros que por el ansia de querer aprender que eso está genial porque como dice el dicho el conocimiento no cuba lugar y eso está genial pues eran pilotos como yo antes de la entrada en vigor de la normativa europea e iniciaron la formación dentro de lo que es la normativa europea qué pasa que eso es un gran error compañero te lo tengo que decir porque porque tu certificado anterior ya no vas a poder convalidarlo ya no hagas el procedimiento de conversión porque ya no te vale vas a tener que seguir la formación dentro de lo que es la categoría abierta o la categoría específica categoría abierta y categoría específica o sea que eso es lo que va a pasar con tu certificado por haber sido un poco ansioso y un poco con ganas de aprender que bueno que no pasa nada que somos así no pasa absolutamente nada lo único compañero y en la mala noticia es que tú ya pagaste en su momento por ese certificado por ese curso de piloto y ahora te va a tocar otra vez pagar si quieres llegar a la parte práctica de la categoría específica que ya sabes que ese certificado lo emito yo o lo emiten entidades reconocidas por la agencia estatal de seguridad aérea y eso evidentemente es un curso de pago con lo cual te va a tocar pagar dos veces y esa es toda la información que te quería aportar digamos como novedades y como letras pequeñas y como todo el tingladito que se ha montado la agencia estatal con esta conversión de pilotos rpas bueno vamos ahora con los neandertales digitales y que nadie se tome esto a mal que es una simple broma vale porque yo en su momento también fui un neandertal digital porque digo esto porque ya saben que yo en mi canal siempre trato de aportar la información de cosas cotidianas que me pasan en mi día a día vale aunque este tema no tenga nada que ver con los drones pero a la misma vez sí que tiene muchísimo que ver también con los drones y con todo lo que tiene que ver con los negocios digitales y todos los entornos digitales qué pasa que llevo tiempo haciendo formación a través de plataformas digitales como te comentado como lo es un como lo es sky realizando clases conferencias charlas webinar y todo este tipo de cosas y me estoy dando cuenta y me está sorprendiendo muchísimo que no es el típico perfil de persona mayor vale que por la edad evidentemente todo lo que tiene que ver con la digitalización pues lo ha pillado tarde y le ha costuvo le cuesta acostumbrarse vale no son personas muy jóvenes que están perdiendo una gran oportunidad por no querer formarse en ese sentido no te va a quedar de otra porque la pandemia ha hecho en la humanidad un antes y un después ha traído muchas de gracias al mundo pero también está trayendo muchas cosas buenas que si eres listo y eres inteligente vas a poder ganar mucho dinero y hacer muchos trabajos y hacer muchas grandes cosas y sobre todo salir adelante que es lo que todo el mundo pretende en esta vida aprovechándote de todo lo que son los entornos digitales del tema de la formación interactiva online de la cantidad de información que hay en las redes sociales tenemos que actualizarnos porque he visto que un simple procedimiento tan sencillo como es el registro de operador que necesitamos simplemente un certificado digital no sabemos hacerlo no sabemos ni qué es el certificado digital no tenemos el certificado digital no puede ser en el momento en el que estamos ahora mismo esto no puede ser hay muchísima información como te comentaba en internet y al respecto del tema de la pandemia quien tenemos que darnos cuenta de que hoy en día hasta para ir al médico tiene que estar llamando por teléfono o pedir cita por internet si vas a hacer cualquier trámite como lo es con esa como lo es con medio ambiente el cabildo todo ese tipo de trámites te están pidiendo certificados digitales tenemos que estar al día con este tema señores vale otra cosa muy importante y es que esto es una cosa muy bonita porque antiguamente tú tenías que irte a otro país si eres una persona con aspiraciones para poder salir adelante porque en españa entre los ladrones políticos y la política asquerosa que tenemos y la burocracia asquerosa que tenemos pues cuesta muchísimo salir adelante y mucha gente que es muy inteligente pues ha tenido que irse fuera para poder físicamente trabajar en otros países donde la cosa está mucho mejor pero hoy en día compañeros se están buscando muchísimos trabajadores que trabajen desde casa editores de vídeo gente que sepa de diseño de página web diseño gráfico o sea hay una cantidad de oportunidades impresionantes y no queremos aprender todo lo que son los entornos digitales yo me encontrado con muchísimos problemas en la formación práctica de la categoría específica porque tengo que enviarles enlaces de la plataforma zoom para que los alumnos se conecten y poder darle la clase y la gente no sabe ni siquiera que es zoom vale y eso hoy en día no puede ser compañero y esto de verdad que te lo digo con mi mayor con mi mayor ganas e ilusión de transmitirte un mensaje que haga que se te encienda una bombilla en la cabeza vale y sobre todo eso que es muchísima gente la que no está acostumbrado a los entornos digitales y nada más compañeros este ha sido el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo de canaria drone espero que te haya resultado sobre todo interesante de todo el contenido que te traído en este vídeo te invito a lo de siempre compañeros que hay veces que se lo digo a los compañeros que nos sentimos un poco mendigos de la suscripción porque en verdad el que tú te suscribas a un canal tiene un valor simbólico vale no es lo que piensa la gente porque hay canales con un millón de suscriptores que no ganan un puto duro así de claro te lo digo lo importante es que los vídeos tengan reproducciones y que tú seas un fiel seguidor y veas todo nuestro contenido eso es lo que nos reporta a nosotros algo de dinero económicamente pero el hecho de tú suscribirte a un canal no da a nosotros la confianza y ya no te pido que me apoyes solamente a mí sino a todos los canales que te aportan en algún momento pues información que te haya resultado útil para ti y en tu vida diaria ya sabes también que me puedes buscar en todas mis redes sociales te dejo enlace de todo eso en la descripción de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de ganaria drone hasta la próxima chao